Bueno, específicamente el caso que nos está convocando es el de Franco Gavilán, asesinado en el Mallín Ahogado en febrero del 2016, y bueno, del cual uno de las personas principales implicadas se encuentra en libertad, y bueno, venimos a ver cómo está toda la gestión y en qué novedades tenemos, pero también venimos por el caso de Burgos, por el caso de Nievas, así que por el caso de Torres también, para ver qué novedades hay del menor presuntamente abusado, así que bueno, venimos con varios temas en agenda para que nos reciba el fiscal y podamos charlar con él, y estamos con la presencia del doctor Edgardo Manosalva, quien es el querellante de la familia Gavilán. Bueno, Manosalva, en principio recordemos al vecino, cuáles fueron los hechos concretos en torno a este caso, y cuál es la situación procesal hoy. Bueno, en principio Franco fue asesinado el 27 de enero del año pasado, de 2017, en la zona conocida como Huarton del Mallín Ahogado, juicio que se llevó a cabo el año pasado, en el mes de noviembre, acá en la localidad del Bolsón, en la sala del Bicentenario, y del cual resultó la condena para uno de los dos acusados a 12 años, y la absolución, libre absolución, para el otro de los acusados. Bueno, y ese fallo fue recurrido por las dos partes, por la defensa, en el caso del condenado, y por la querella y la fiscalía, respecto de la persona que había sido absuelta. Tuvimos audiencia ante el pleno del Superior Tribunal en julio de este año, y ellos, al cabo de ese, resolvieron los recursos, ordenando la realización de un nuevo juicio, pero esta vez que la Cámara se conforme con otros integrantes. Solamente respecto de la persona que fue absuelta. Eso es lo que estamos esperando ahora, que se fije fecha, bueno, y que se lleve a cabo ese debate, para darle un cierre a todo esto, ¿no? ¿Esa nueva fecha se realizaría aquí en Bolsón, o hay que pedir nuevamente que se realice aquí, para no perder testigos? Bueno, nosotros lo que queremos, igual que la fiscalía, nuevamente pedir que se realice en el Bolsón, probablemente en la misma sede que el año anterior, bueno, pero dependemos también de la Oficina Judicial Penal, de la circuncripción, que también ellos tienen que disponer la logística, etc. Pero sí creemos, la familia sí lo cree, y bueno, y este letrado también acompaña ese criterio, que está todo dado como para que a un bajísimo costo, se lleve a cabo este juicio, que aparte, como ya hablamos el año pasado, cada juicio se trata de un evento cultural, más allá de lo que le afecta a las personas en sí. Entonces, el acceso a la justicia también tiene que ver con la posibilidad de que el vecino común, que vos nombrabas, pueda ver cara a cara a nuestros jueces, a nuestros fiscales, pueda acompañar a las víctimas también, para de una manera más cabal se pueda controlar la administración de justicia. Sobre todo en estos tiempos tan asiagos, que bueno, sabemos que hay muchos inconvenientes respecto a ese acceso, a poder controlar desde el vecino común a estas instituciones, que ya están, digamos, con una cierta dinámica, una impronta determinada, que dificulta ese control. Bueno, Salvas, si el hecho en sí, el hecho objetivo, no cambió, ¿las pruebas que se aportaron son diferentes para pedir una nueva instancia, o lo que se pide es un criterio diferente? Porque pareciera ser que aquí todo depende del criterio de este tribunal que se conforme. Exactamente, va a ser con los mismos testigos, con la misma prueba documental, por ejemplo, no sé, la historia clínica, o la, no sé, el informe de autopsia, etc. Pero sí que, además de producir las nuevas testimoniales, también el mandato es que este nuevo tribunal, digamos, meritúe nuevamente todas esas evidencias probatorias para arribar a esta nueva sentencia. O sea que sería un reexamen de las pruebas que hay que reproducir en el caso de los testimonios, digamos. Esa sería un poco la dinámica de este juicio. Lo que se hace habitualmente es solicitar una instancia superior. Aquí no se está solicitando una instancia superior, sino que se está revisando, reevaluando en la misma instancia. ¿Esto no genera un precedente, digo, poco claro para quienes ejercen la justicia, al menos? Pasa que es el mandato procesal, digamos, el código procesal dice que en estos casos, cuando se anula un juicio, tiene que hacerse de cero, más con esta causal, ¿no?, que de haber sido tan mal evaluada la prueba por la conformación anterior de la Cámara, que también la familia denunció que no había manera que esta persona fuera absuelta cuando él había sido quien instigó al otro pibe a terminar matando a Franco, cuando se demostró en juicio que había un tema previo entre ellos que también determinó que a Franco especialmente lo fueran a buscar entre cientos de personas que había aquella tarde, porque esto no fue casualidad que nos encontramos en un callejón oscuro a las 2 de la mañana. Estuvieron horas frente a él hasta que se armaron y decidieron ir a por Franco. Eso quedó probado. Entonces, por eso también al Superior Tribunal le llamó la atención, digamos, la tan deficiente evaluación de las pruebas por parte de la conformación de la Cámara que tuvimos, que estaban más pendientes de volverse a Bariloche rápido que de impartir justicia de acuerdo a su juramento constitucional. Lo cual también habla de la gravedad, ¿no? Porque hasta ahora esos jueces permanecen intocados y nadie les pidió rendición de cuentas respecto... Hay letrados que sostienen que algunas sentencias se basan no tanto en la legislación y el análisis probatorio de los elementos que se prestan en un juicio, sino por la empatía o la simpatía que puedan tener los letrados para con el jurado. ¿Esto queda demostrado en este juicio? No, porque en este caso tanto la defensa como quien les hable y también la fiscalía recibimos el mismo trato de los señores jueces, de eso en lo personal no puedo quejarme, tuvimos amplia libertad probatoria, pudimos preguntar, en ese sentido hubo amplitud. El problema con estos jueces fue cuando se sentaron menos de 15 minutos y arribaron a un fallo que lo calificamos en aquel momento como apresurado y el Superior Tribunal fue aún más duro todavía porque hay que ver ese voto, es muy potente respecto de las deficiencias de ese fallo. Entonces, digamos, como que lo personal no estuvo en el medio. Fue una cuestión netamente funcional, acá no hablamos de las personas jueces, pero sí hablamos del pésimo mensaje que implicó su fallo, porque es una vía libre para salir a cuchillar a quien sea, total después no vas a pagar pena. Ese es el mensaje que subyace al fallo y por eso también nos negamos a que quedara firme en esas condiciones, digamos. Gracias. 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 Gracias.